hola gamers hoy vamos a ver un truco muy muy especial y este truco es para el juego favorito de todos ustedes castlevania symphony of the night el cual pues todos sabemos que es el caso venia que casi a toda la gente le encanta y este truco es prácticamente para poder comprar el item llamado el duplicador el cual cuesta muchísimo dinero es el item que cuesta más dinero y con este truco que les voy a enseñar hoy podemos hacer todo el dinero que queramos en el juego no podemos ser dinero infinito y pues ahorita les voy a mostrar cómo es se necesitan realmente pocos ahora sí que pocos requisitos para hacerlo generalmente recomiendo que este truco lo hagan en la segunda vuelta ya que el duplicador lo venden hasta la segunda vuelta en la primera vuelta no nos venden el duplicador hay que acabar el juego una vez y en la siguiente partida que jugamos ya nos empiezan a vender este item que lo que hace es que cualquier poder que utilicemos lo podemos seguir utilizando sin que se gaste de una manera infinita de hecho lo venden en la biblioteca lo en el bibliotecario y tiene es un símbolo de infinito no como si fuera un 8 así volteado entonces cómo hacemos este truco pues chéquense cómo cómo va esto no primeramente necesitamos una tarjeta de la biblioteca la cual hace que tengamos un warp que nos traslada a la biblioteca está la vamos a colocar en las manos de nuestro personaje y vamos a utilizarlo no vamos a ahora sí que lo buscamos en nuestro inventario hasta llegar a él y lo utilizamos lo vamos a poner en la mano la que nos alarma y lo utilizamos y nuestro personaje va a viajar a la entrada de la biblioteca donde está el maestro de la biblioteca quien es quien nos vende los ítems otra cosa muy importante es que ya debemos de traer al familiar de la espada el cual este ahora sí que es uno de los voy a quitar en la carta de la librería para no gastarme no siempre hay que tener vamos a tener que traer esta espada y vamos a realizar un hechizo que se hace con ella el cual se los voy a poner por aquí para que lo vean pero les indico cómo es realmente es una u hacia adelante nuestro personaje hasta llegar a la parte de arriba es decir a la dirección de arriba entonces medio desde abajo hasta arriba mantenemos un segundo y hacemos hacia abajo y el botón de golpe esto hará que nuestro personaje haga la espada haga esta magia de la espada la cual presenta un gráfico en cuanto la espada hace el gráfico hay que acercarnos al bibliotecario para que salga el menú y nos vamos a vender las joyas cabe mencionar que aquí podemos vender cualquiera de las joyas funciona vender cualquiera de ellas les recomiendo que vendan el diamante ya que es el que más dinero nos dan nos dan 20 mil por él entonces vendemos todas las copias ponemos todas las copias que tengamos y antes de vender damos start cosa que nos va a permitir esto hace el bug y vamos a quitarnos uno de nuestros ítems y colocarnos un diamante que es el ítem que habíamos seleccionado y ahora le damos comprar como ven siguen siendo las mismas unidades y nos dice que ya no tenemos ninguna pero traemos una equipada nos vamos a ver nuestros ítems con start y aquí está la magia vamos a darle en equipo como pueden ver tenemos doscientos cincuenta y cinco diamantes esto se puede hacer con cualquiera de las gemas y ya sólo restará vendérselas hasta que nos de los ahora sí que el dinero máximo del juego este que de hecho son bastantes los los diamantes que le podemos vender a este tipo y así de esta manera podemos comprar pociones podemos comprar armas podemos comprar ahora sí que lo que gusten y nos hará el juego pues más sencillo y podemos tener el duplicador sin grandes problemas para conseguirlo ya que es un item el cual cuesta mucho dinero y pues este fue el truco de casas ven ya los veo el próximo vídeo adiós